buenas noches muy buenas noches son prácticamente las 11 de la noche de este sábado 20 de enero del 2024 un accidente entre un vehículo particular un mini cooper rojo y una unidad de taxi aquí en la esquina de magnolia con la calle del roble hacia enfrente del parque maría enriqueta el mini cooper de el impacto va a dar hasta el interior del parque prácticamente el taxista ha sido valorado en estos momentos por un ha sido valorado por paramédicos el mini cooper se encuentra al interior de este taxi de este parque la noche de hoy los primeros reportes señalan que presuntamente la conductora de el vehículo particular bien en estado inconveniente eso es un avance y uno de los primeros reportes en el lugar se encuentran elementos de la policía municipal policía vial también el taxi se encuentra todavía en el crucero justamente en la esquina de roble con magnolias aquí en la ciudad de jalapa veracruz el vehículo vino a dar hasta el interior del parque tras el impacto tras el choque entre el taxi que está a unos metros más hacia atrás es el xl de 71 87 el taxista que tuvo un un golpe y que pidió que también le checaran la presión debido a al susto que se llevó después de el impacto aquí está el mini cooper en estos hechos la noche de hoy la persona que venía manejando el vehículo particular ya se encuentra a disposición por parte de las autoridades que se hacen presentes en el lugar hablamos de policías municipales y también viales 71 87 es el vehículo que recibió el impacto y el taxi xl 71 87 afortunadamente no hay heridos de gravedad solamente las circunstancias que les he estado narrando hasta el momento y bueno mostrarles cómo quedó al interior del parque este mini cooper de color rojo es toda la noche de hoy muchísimas gracias por tu compañía soy Osvaldo Ceballos y este de momento ha sido mi reporte